Vamos a darle, a ver que sale. Me he faltado, perdón, cariñito amado, ángel adorado, dame tu perdón, jamás habrás a quien se pare, amor, de tu amor al mío, porque, si adorarte ansío, es que el amor mío, pide tu perdón, si, tú sabes que te quiero, con todo el corazón, con todo el corazón, de mi única ilusión, de mi única ilusión, de mi única ilusión, eres la dicha que me alcanza, con todo el corazón, con todo el corazón, con todo el corazón, con todo el corazón, mi pobre corazón. ¡Ea! Como diría mi abuelito de Guanajuato, ese es mi hijo, saludos mi padre. Saludos. Un saludito por ahí. Una saludita. Eso es todo. Vamos a necesitar que nos perdonen. Que nos perdonen por ahí, claro que sí. Sí, tú sabes que te quiero, con todo el corazón, con todo el corazón, con todo el corazón, yo, tú eres mi esperanza, de mi única ilusión, de mi única ilusión, de mi única ilusión, él, eres la dicha que me alcanza, con todo el corazón, con todo el corazón, con todo el corazón, que es todo lo que alcanza, que es todo lo que alcanza, mi pobre corazón. ¡Era!